Gracias por acompañarnos en esta marcha, por estar otra vez con nosotros, acompañándonos y ayudando para que nos sentamos un poco mejor. No hay nada para informar, así que simplemente estamos agradecidos porque ustedes siguen estando con nosotros, acompañando y bueno, compartiendo un mate, charlas. Así que gracias por estar. Nada más. Gracias. Bueno, nada, agradecerles, ya lo dijeron las chicas y vamos a ver si de ahora en más seguimos, podemos armar la carpa como lo veníamos haciendo antes. El tema que es por una cuestión por ahí del frío, si hay mucho viento, es nada más que por eso. Y bueno, a ver si podemos retomar con las carpas y con el tema de las marchas. Como dijeron ellas, no hay mucho para decir, saber que, informar que sí están trabajando, que hay que seguir esperando, no tenemos más opción. Que todo esto nos produce un gran desgaste, pero que necesitamos ustedes para seguir adelante nada más. Gracias. ¡Gracias!